¿Por qué va a haber otra persona acá menospreciando el trabajo de los demás? ¿Sí me entiende? Si usted está haciendo algo chimba, ¿por qué va a llegar alguien y tan? Va a tirar el hate. ¡Ana, chao! ¡Ey, el divino! ¡Háblalo, mi niño! ¿Cómo estás? ¿Qué se dice, parcerito? ¿Cómo vamos? Papi, gracias a Dios. ¿Y tú cómo vas? ¡Ay, papi, me lo ha hecho! Tenemos un Steam disruptivo y tenemos invitado muy especial. Sin más preángulo, vamos a hacer pasar por aquí el parcerito Daniel Parranda. Aplausitos ahí para el parcero. Se va a sentar por acá. ¿Quién fue, parcero? ¿Va a entrar o no? ¡Ey, entrepes, parcerito! ¡Ey, alalo! Dígalo, mi niño. ¿Cómo vamos, Juan? ¿Qué dice, pues, el parracho, mi bro? No, tómelo. ¿Cómo vamos? Bien, gracias a Dios. Hace rato lo queríamos tener por aquí en Radio Brin, parcerito. No se había dado la oportunidad. Usted estaba muy ocupado, weón. No, no, usted sabe que todos, todos mantenemos en el volteo. Usted también, acá le está metiendo bien duro. Ey, bro. A ver, información general que le pedimos a esto. No, hombre, edad, ¿de dónde es? Tipo de sangre. ¿Cuánto calza? Uy, pa. No, entre, 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 no, rea. Nombre, Daniel Parrado, weón. ¿Daniel qué? Parrado. Parrado, ¿eso es su apellido? Sí, eso es. Eisabel. Creo que ya sabemos de dónde sale el parrano. Ya sabemos de dónde sale el parrano. Epa, epa. Era extraño. Edad, edad, 22, weón. Wow. Sí, eso es, weón. ¿Cuándo cumple 23? El otro año. Febrero, weón. ¿Te cuándo tiene abril? ¿Te cuándo tiene más? Yo en noviembre cumplo 23. Ah, pues también está, po, yo, weón, rea. Oh, yo pensé que usted era más cucho, weón. Oiga, no está, weón, rea. Sí, sí, parece más cuchito, weón, rea, más cucho. Oiga, le comas bien, me santo. No, 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 de buena, mucha gente me dice eso, weón, rea, que me, pues, pa, es la trasnochadera, weón, por eso aplíquense cremita en la cara, weón, weón. Javoncito del de uno. No, es que abandito del de uno. Javoncito del de uno, weón. No, es que abandito del de uno, weón. Yo me crié en Armenia, Quindío, en Pereira, Manizales, esa era mi zona, weón. Sí, esas tres ciudades, el eje cafetero, weón. No había muy chimba, weón, no había muy chimba, desde que estoy viendo aquí la gente me ha dado una corrida muy, muy chimba, para, como que mi carrera se ha expandido aún mucho más, ha sido un proceso aún mucho más a otro nivel, uno se acostumbra a ver cosas mucho más grandes. Después de, después de hacer mis toquesitos así, la primera vez y toda la vuelta, como que le seguí metiendo y me empezaron a contratar por todos los pueblitos de, de Sevilla, Caicedonia. ¿Ustedes han escuchado a esos pueblitos? Sí, se hace. Sevilla, Caicedonia, Perritos, por ahí por todos lados me empezaron a contratar. Entonces yo me hice medio viralcito con una canción que yo hice, que decía, ¡Hue puta, se acabó el popper! Te la hago eso, te la hago eso. Ah, poné el anzoco, poné el anzoco. ¡Hue puta, se acabó el popper! ¡Suelo, pa' suelo! ¡Suelo, roce el popper! ¡Ay, mano! Entonces, después de darle el roce a todos los pueblitos por ahí, hago una rea, me llevaron a tocar por primera vez a Barranquilla, weón. Sí, se hace. Fue a tocar por primera vez a Barranquilla, eso fue el 15 de octubre del 2016. Ahí todavía Daniel Parrado. Ahí todavía era Daniel Parrado, weón. Sí, se hace. Ahí yo tenía 15 años. Sí, se hace. Entonces, yo estaba pensando en cambiarme el nombre, ¿sí me entiendes? Porque necesitaba como algo más distintivo, weón. Muy exéptico. Sí, se hace. Pero no encontraba así como nada que me llamara la atención, weón. Sí, se hace. Entonces, yo iba a tocar Barranquilla, me montaron a tocar, papi, como a las 5 de la mañana, formo ahí al zapateo, me voy a decir, weón. Papi, no, toda la gente recontenta, marica, con el toque, todas las vueltas, cuando me bajo yo de tocar, llevo un costeño todo loco. Marica, re loco. Yendo como a las 6 de la mañana a Gonorra, es que, che, mano, no jodas. Tú no eres Daniel Parrado, sino Daniel Parranda, care verga. Ah, Gonorra. Ya apenas mira a ese marica y yo, uy, papi, ese marica me chapió. Sí, buenísimo. Yo, ¿qué? Ese marica me chapió. De una al otro día a Gonorra llegué yo y me cambié el nombre en todas las redes sociales. Daniel Parranda. De una. Por fin. De una. Me empezaron a contratar en toda Colombia. De Bogotá no salía, marica, un fin de semana a Gonorra. Yo por ahí 15 fechas en Bogotá, weón. Ay, Gonorra. Papi, eso, uy, yo un fin de semana, marica, yo ahí en ese momento, yo viajaba solo. Ahí es donde llega la historia de un tema robado. Continúe. Ahí es donde llega la historia de un tema robado, weón. Sí, eso es. Y yo le hago un macho, ¿sí me entienden? Porque se sabe, papi, si usted es productor, ojo para los productores, si usted es productor y usted regala los stems, los tools de un tema por SoundCloud, usted tiene que estar dispuesto a que, pa. Pues a que todo el mundo los va a utilizar, pa. A que todo el mundo le haga versiones hasta por el culo. A eso que le saquen versiones por cielo, por tierra, mar, agua, hasta en la nevera tiene que haber versiones. Sí, eso es. 50 mil versiones diferentes de una canción. Entonces yo ahí tenía un temita pegado que se llama Que parezca fiesta, una versión que yo hice. Que parezca fiesta, hijueputa. O sea, con ese temita yo literalmente recorrí todo Colombia, ¿sí me entienden, weón? Cuando llegué ahí y entonces por ahí sale un temita, yo escucho por ahí unos, veo por ahí un regalo en SoundCloud, es que stems gratis, qué rico esa trompeta. Qué rico esa trompeta. Papi, yo descargo esos stems y le hago mi versión. Qué rico esa trompeta, qué rico esa trompeta. Ah, o sea, con el tema que usted ya tenía sonando, cogió la vocal de esos stems y se la ponchó. Chao. Sí, marica, se fue reivindada. Con eso me llevan a tocar una fiesta re grande en Bogotá, marica. Es que Armagedón. Sí, ¿sas? Llego yo y pongo ahí ese temita por primera vez. Nadie lo había tocado, nada, nada, nadie sabía nada de ese tema. Llego en esa fiesta, eran como tres mil personas gonorrea. Yo, un pollito, marica, yo era repeladito, huevón. Pongo yo ese tema. Qué rico esa trompeta, qué rico esa trompeta. Por ahí hay un video y todo. Después a mí se lo mando. Cuando le... La presión. Porque sí, no, ay, 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 aquí no es que... Espere, yo lo busco. Cuando entonces llegué ahí y todos los DJs me empezaron a tirar re duro, papi. Eso fue como, no sé, es que eso es un problema muy grave que tenemos en el género, huevón. Y es que... ¿La tira era, pues? Sí, perro, sí. Yo también lo acepto. Yo le tiré a Brie. Sí, ese marica me tiró. Y bueno, es que el parrando me tiró una disfra y me jodió de seguir. Pero dígale a la gente por qué monstruo. No, no, pero si eso no lo dije yo. Me tiró por algo que yo no dije. Voy a ser muy sincero. Yo apoyo aquí mucho a mi parcero. Yo apoyo mucho a... A... A Brie. Me gusta mucho lo que está haciendo. Y al Dan también, porque al Dan, pues, yo con Dan trabajo, marica, también hace como... Cinco años, huevón. Sí, güey. Pero, pa, yo le voy a ser muy sincero. Es que vea, esto es un medio de comunicación muy importante porque... Papi, prácticamente usted ya lo escucha, así me entiende. Gente de la costa, de Cali, muchas partes de Colombia. Que hay una cultura guarachera, así me entiende, huevón. Entonces, yo creo que siempre es importante repartir buena vibra, bro. Sí, estás claro, huevón. Sí me entiende. O sea, para tirarle la buena al parcero, a Julán o a aquel. Porque todos están aportando algo hacia un mismo objetivo que tienen todos. ¿Sí me entiende? Que es finalmente hacer que esto en algún momento pueda crecer como género. No como una recocha. O sea, entonces, si usted está haciendo algo importante por el género, como presentarse en un gran festival, presentarse en algo chimba, ¿por qué va a haber hate? ¿Por qué va a haber otra persona acá menospreciando el trabajo de los demás? ¿Sí me entiende? Si usted está haciendo algo chimba, ¿por qué va a llegar alguien y tan? Va a tirar el hate. Ah, que es que es lo que tocaron, que esto, que no sé qué, que aquello. Antes que chimba que haya una invitación a DJs de Colombia hacia un espectáculo grande, ¿sí me entiende? Antes que chimba que a la gente, huevón, lo haya hecho bien, lo haya hecho mal. Lo importante es que tuvo las huevas o tuvo los tun para presentarse a ella, ¿sí me entiende, huevón? Y con la bandera de Colombia. Papi, con la bandera de Colombia. Eso es lo que uno tiene que ver. Uno tiene que venir aquí a ver que es que lo hizo bien, lo hizo mal. Tocó la música que sí era, que no era, que no sé qué. No, los hates por el culo, ¿sí me entiende lo que es? Entonces, a mí me raya que hayan personas polémicas que quieran utilizar el medio para soltar más la vibra, para soltar veneno, como dice en el cuento, ¿sí me entiende? Que llegan acá a tirar su veneno mágicamente. Mágicamente. Es que sí, es que no, es que aquello. No, pa, eso es muy feo, ¿sí me entiende, huevón? Entonces, a mí eso me dolió. Incluso yo iba a hablar con Dan y le iba a decir a Dan, y Dan, esto porque, como así, huevón, pero nunca lo hice. Yo cuando me rayo con alguien simplemente lo dejo de seguir. Sino que un invitado que vino a Radio Uri, bueno, para los que han estado siempre en Radio Uri, ustedes saben que nosotros acá no hacemos polémicas. Yo a ningún invitado le he preguntado por X o Y persona, o qué opina, o esto, o lo otro. Si acá un invitado ha dicho algo sobre otra persona, es porque se destapó solito, no porque yo le pregunté. Entonces, uno de los invitados que vino a Radio Uri hace mucho tiempo dijo algo sobre otros DJs, y ya. Y eso fue lo que vio Parracho, y pues ya no se está dando su opinión, que no le parece correcto. Sí, sí, no, o sea, yo sabía de hecho que ustedes iban a empezar con los streaming mucho antes porque Dan me había comentado. Sí, no, pero usted es de los menos que supo, huevón. Sí, ese es huevón, y Dan ya me había comentado, huevón. Y yo, ah, papi, qué chimbo, usted sabe que cuenta conmigo, huevón, a juego, vamos duros, usted sabe que finos. Y después pasa eso, huevón, eso fue, o sea, uno entiende que si alguien quiere darse de marketing es bueno, pero el Bri nunca ha dicho nada, el Bri siempre ha mantenido su postura neutral. Neutral. Yo esa música brasileña, huevón, la tocaba por ejemplo en el 2016, perro. Pero eso nunca pegó para esas épocas. Como quien dice, los tiempos de 10 son perfectos. O sea, estaba muy adelantado a su época. Papi, sí, no, esa música brasileña, hay mucha música que yo escucho hoy por hoy y que yo digo, oigo, no, Rae, te me lo escucho por ahí en el 2016. Y lo tenía, lo tengo por ahí también, y todo el disco, bro, viejo y todo, huevón. Sí, hay muchas editas que... Pero es muy chimba, es muy chimba, huevón, que creo que esa guaracha brasileña revivió la guaracha. Está volviendo a... Revivió la guaracha. A mí revivió la guaracha porque venía muy de lo mismo, bro. ¿Sí me entiende? Muy todo lo mismo, todo el mundo. Sí, bro, es como el reggaeton, bro, cuando sale con una nueva propuesta, huevón. ¿Sí me entiende? Siempre sale una nueva propuesta. Yo te voy a decir algo, papi, y que me funen por esto. Ser DJ es muy fácil. Sí. Ya, la real. Ser DJ es muy fácil. Ser productor es cosa y puta. Sí, cabrón. ¿Sí me entiende? La real... Indiscutible, huevón. La real, huevón. O sea, papi, usted tiene buena música y usted se conoce al público y usted hace bailar a la gente, donde sea. Pero siéntese en un estudio a hacer algo. Y que le guste a la gente, huevón. Y que le guste a la gente. Ahí es donde hay una gran diferencia, ¿sí me entiende? Un DJ en la guaracha pa' usted. Siendo solo DJ, ¿puede vender una gira en otro país? Sí, sí. Es que yo le voy a decir algo, huevón. Usted puede ir a hacer una gira en otro país, huevón, sin ser productor. Normal. Usted tiene un buen marketing y hay mucho DJ que no produce, huevón. Ok. Manda a hacer los temas también. Que manda a hacer los temas. Manda a hacer los temas y le invierte mucho a marketing. Pero esa es la industria, pa'. Contra la industria no se puede pelear, ¿sí me entiende? El reggaetón cada mes está lanzando temas. Cada mes, cada ocho días está lanzando temas y por cada tema están invirtiendo 150 mil dólares con orrea. Dígame, ¿quién le invierte algo en la guaracha? Papi, ¿sí me entiende? Yo di gracias. En el momento en que más gente empezó a invertir en la guaracha. Porque es que cuando yo empecé en esta vuelta no se pasaba de pagar 50 lucitas por un coberarpa a un club y subir el sed a un club. ¿Sí me entiende? Sí, papi. Papi, eso no es industria. La industria, de la industria tienen que comer marqueteros, diseñadores, creadores digitales, fotógrafos, tienen que comer todo el mundo para poder llamarse industria, para poder llamarse género. El resto, sigue siendo una recocha. La que es y la clara. Este mané que la cantó muy clara. Así me funen. Así me funen, papi. Así me funen. ¿Sí me entiende? Papi, ¿sí qué? ¿Le gustó volver? ¿Eso parcerito? ¿Y rutivo? ¿Sí o qué? Bro, yo por acá no vuelvo. Tampoco queremos que... Me tienen que pagar. Me tienen que pagar. Tampoco le están invitando. Me parece muy chimba, weón. Muy chimba todo lo que están haciendo y... Pues nada, niño. Usted sabe qué fin es. La niña la buena. Por acá yo no, bueno. Soy tan agradecido que no voy a... No sé, marido. Ey, papi. ¿Qué esperamos por ahí del parracho? ¿Se viene musiquita? ¿Cuándo? ¿Set? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Dónde lo vamos a...? ¿Dónde hay? ¿Para ir a verlo a tocar? ¿Dónde va a tocar esa semana? La otra semana. No, yo ya me voy a retirar, bro. Ya me voy a sacar ni puta mierda. Después de este stream voy a borrar todos los... Ey, bueno, papá. La buena. Gracias por estar aquí. Eso fue otro episodio más de Raiori. Aquí con el señor Dani Parranda. Ey, papá. Gracias por venirme, bro. Gracias a todos. Pero no, ¿de buena si va a volver o no? No, yo por aquí no vuelvo. Oye, no, no. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. A toda la gente que se ve, tío. Espero que no me saquen... Chopin. ...y todos los memes, pues. Uy, para acá nada. Salieron unos memes los y web. Sí. Espero que Ebrino me vaya a tirar ahí muy duro con los memes porque le mando a la boca. Mucha personalidad. Ay, gana. Oye, no, la buena a todos. Ey, muchachos, la buena. No vemos. Chávenlo, papá. Chávenlo. 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 ¡Gracias!